¿Cómo es la vida de una mujer? Miren esos árboles con flores, todo huele hermoso. Es la etapa del soñar. La mujer empieza desde los 10 años este proceso de su primavera, su despertar. Dice una doctora muy conocida en los Estados Unidos, Margaret Meeker, ella dice que de hecho es la presidenta de la Junta de Psicólogos de los Estados Unidos y es una mujer cristiana. Y ella dice que la mujer termina de ser completamente madura a los 23 años. A los 23 años, que es cuando la mujer se conoce, cuando la mujer sabe realmente qué quiere, qué no quiere. Es una etapa preciosa de mucho despertar, de mucha fuerza, pero todavía de inmadurez. Luego vamos a otra etapa en la vida. Esto dije que iba desde los 10 hasta los 25 años. Una etapa donde termina de abrir la flor. Pero la siguiente etapa en la vida de una mujer va de los 25 a los 45 años y es la etapa del verano. En el verano es una etapa en donde estamos productivas, pero también es una época de mucho cansancio al ser el día largo. Y entonces estamos las mamás ahí con los niños, uno, dos, tres, cuatro. Y uno dice, Dios mío, ¿cuándo saldré de esta etapa? Porque se hace eterna. Uno cree que no van a crecer. Pero ¿sabes qué me llama de todas las estaciones? La atención de todas las estaciones. Lo que me llama la atención es que quien define la estación es el sol. Es la cantidad de luz, es quien define las estaciones. Y eso se va por un movimiento natural de la tierra. Y entonces, pero es el sol el que hace que las estaciones cambien. Y yo pienso que estamos expuestos frente al sol de justicia, se llama el Señor. Y es a Él al que debemos mirar y recurrir en cada etapa de la vida. Porque la tentación que vamos a tener es querer vivir en otra etapa. Para que cuando lleguemos a cierta etapa, viramos atrás y digamos, ¿qué se hizo mi vida? Y el enemigo y las distracciones y las ocupaciones y el cansancio, lo que está tratando de hacer es robarnos la etapa en la que estamos viviendo. Ahora, la siguiente estación es el otoño. Y el otoño es mi etapa favorita. Es una época en donde el sol merma. Por lo tanto, hay más, hay unas brisas del norte que ya no hay tanto cansancio. ¿Quiere saber de dónde a dónde va? De 45 a 65 años aproximadamente. Y en esta etapa, mis queridas amigas y hermanas, es una etapa maravillosa porque la mujer ha entrado en una madurez en donde ha hecho mucho, ha caminado mucho. Pero ahora se conoce y tal vez sabes, miras con madurez el futuro, aprendiendo de tu pasado y entonces tomas decisiones en donde vas a tener que de alguna manera podarte a ti misma. Y decir, yo no sigo cargando con estas maletas, yo voy a tener que guardar mi esencia. Y es la época en donde yo digo que la mujer se reinventa. Porque la mujer ahora que se conoce puede decidir, quiero estudiar esto, voy a emprender una nueva empresa, un nuevo sueño, un sueño que me satisfaga. Porque vea hacia el futuro con sabiduría. La palabra de Dios dice en el Salmo 90, versículo 12, es una oración al Señor que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una oración que todos debemos hacer, Señor, enséñame a saber en qué etapa estoy y perdóname por la quejadera, perdóname por lo que no tengo y deseo. Y yo te doy gracias por lo que tengo en esta etapa y porque contigo yo sé que puedo tener lo que tú quieres que yo tenga, Señor. Yo me armo de fe y yo te pido, Señor, que entendiendo la etapa de la vida en la que estoy, me ayudes a tener sabiduría. En Tito, en el capítulo 2, en el versículo 5, donde dice que esas mujeres adultas, las mayores, que ayuden, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué curioso? Miren lo que está pasando aquí. En la naturaleza, el invierno se vuelve a topar con la primavera. Se unen. Y lo que está diciendo Tito es que hay una misión muy grande que no puedes perder de vista. Como abuela, como una mujer adulta, en saber que tienes una responsabilidad de conectarte con la primavera, de conectarte con las jóvenes. Y me encanta lo que dice Tito, que le enseñen a amar. Y vemos en el Nuevo Testamento, mujeres trabajando para una generación que sigue. La abuela y la mamá de Timoteo. Generaciones juntas. Y yo te animo de parte de Dios a mirar a tus generaciones como un potencial y que toda división, que todo zorra pequeña que se haya metido en esas relaciones, que quieran venir a dañar tu generación, tu herencia, tu descendencia en el nombre de Jesús. Se ha descubierto y no le des la importancia que tiene, sino que te enfoques en el Señor. Y que pidas al Señor que una, otra vez tus generaciones, que tú no estés andando sola. Porque la fuerza está en la unidad. Pero hay una generación joven que dice, no, yo solita, yo lo puedo. Pero ahí tiene que estar una generación adulta que recibe y dice, aunque te equivoques, aunque hayas hecho mal, es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. No te canses de orar, no te canses de seguirle pidiendo al Señor. Nunca des por perdido esa generación. Porque el Señor está obrando y en su tiempo perfecto ese fruto será recogido.